Desde el pasado 1 de enero fue establecido un nuevo valor para el consumo básico de agua, tanto en el área urbana como en el corregimiento La Danta. Estos valores se dieron con base a la resolución 750 de 2016 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de Colombia, CRA. Desde el 2016, según la resolución CRA 750, los consumos de agua van a ir bajando palatinamente para incentivar el ahorro de este líquido vital. En mayo del 2016, en el área urbana, comenzamos en 17 metros cúbicos. En enero del 2017, bajó a 15 metros cúbicos. En junio del 2017, bajó a 13 metros cúbicos. Y para el 1 de enero del 2018, quedarían 11 metros cúbicos y ya quedaría estabilizado ahí hasta que vuelva a salir una nueva normatividad. En el corregimiento La Danta, comenzamos en el 2016, el 1 de mayo del 2016, con 19 metros cúbicos. Bajó el 1 de enero del 2017 a 18 metros cúbicos. El 1 de julio del 2017 bajó a 17 metros cúbicos. Y el 1 de enero del 2018, baja a 16 metros cúbicos. En el corregimiento La Danta, digamos, por el clima, la cantidad de metros cúbicos es un poquitico mayor que en el clima frío, según la resolución anteriormente mencionada. De acuerdo a esta resolución, los valores subsidiables disminuyen, por lo cual aumenta el valor de las facturas de quienes excedan los 11 metros cúbicos de agua al mes en el área urbana y los 16 metros cúbicos en el corregimiento de La Danta, en los estratos 1 y 2. En el caso del estrato 1, en este momento estamos subsidiando el 35% de la factura. Entonces, las personas que consuman hasta 11 metros cúbicos del estrato 1 se les subsidiaría. A partir de 11 metros cúbicos, ya digamos, cada metro cúbico que consuma adicional tendría tarifa plena y estaría discriminado en la factura. Y en el Magdalena Medio se subsidiaría hasta los que consumen 16 metros cúbicos y los que consuman a partir de 16 metros cúbicos en adelante ya tendría también tarifa plena y estaría discriminado en la factura de servicios públicos. En el estrato 1 el subsidio de la factura es del 35% y en el estrato 2 tenemos un subsidio del 17%. Los valores en el consumo básico de agua son establecidos de forma global, ya que no se tiene en cuenta el número de personas que habitan en cada vivienda.